Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidos todos, muy especialmente los que sois socios de ElDiario.es. Sabéis que ElDiario.es, sin el apoyo de estos socios, difícilmente existiría y difícilmente podríamos trabajar los periodistas que allí lo hacemos con la libertad y la independencia que podemos hacerlo todos los días. Por eso es muy importante para nosotros, muy agradecidos a las filas de Alate, que sois casi todos compañeros y habéis venido de lejos a esta reunión, pero más agradecidos a las de atrás, que sois nuestros socios. También agradecer a la Casa de América, que nos acoge, a Medif, que es una asociación de apoyo al periodismo en América Latina que ha facilitado este encuentro, a David Escario, que ha puesto la música, y veréis ahora unas ilustraciones de David García entre intervención e intervención. Yo os quiero presentar a cinco personas que están haciendo cosas diferentes, que están haciendo desde el mundo periodístico historias novedosas, sostenibles y con un gran valor diferencial sobre los medios que algunos llaman legacy medios, otros llaman medios tradicionales y a mí me gustaba más llamarles medios convencionales, porque están bastante atados en su capacidad de innovación. Tenemos a Agustina Campos, que está por aquí, es argentina, y es la gerente general de redacción. Es un medio muy joven, el más joven de los que están aquí, nació en abril de 2018 y en el que proponen un periodismo más humano con temas sociales y mucha participación. Quieren luchar contra lo que llaman la infoxicación y ser un GPS para encontrar lo fundamental entre tanto ruido. Han declarado muerta la publicidad convencional y ya nos explicarás entonces de qué vais a vivir. Jorge Domínguez es chileno y es gerente de Mi Voz. Y ya veréis. El morrocotudo, el observatodo, el boyaldía, el qué hay de cierto, el martutino, el bacanudo, el magallanius. Son algunos de los 18 sitios de información local que desde Mi Voz se coordinan, se apoyan, se les da apoyo gerencial, el apoyo económico, apoyo tecnológico. Esta red se fundó en 2005 y Jorge nos contará ahora los misterios del proyecto y quién piensa estos nombres tan originales. Fernando Arancón está más cerca. Es el cofundador del orden mundial que tiene un eslogan que se podría resumir en lo que ocurre en el mundo te afecta y encontrar una buena explicación a veces no es fácil. Y para eso están ellos. Son un grupo de gente que desde 2012 fundaron el orden mundial y son estudiantes y licenciados en ciencias políticas, historia, geografía, sociología, periodismo o derecho. Y dicen, aseguran, supongo que es verdad, que la media de edad es de 25 años entre su equipo de redacción. ¿Tú cuántos tienes? 27. O sea, que estás superando la media. Vale, vale. Bueno, por aquí tenemos a Patricio Fernández. Más conocido como Pato Fernández. Yo le conozco hace muchos años. Tiene una historia interesante, como todos. Es el fundador de The Clinic. The Clinic nació en 1998. Eran apenas cuatro páginas en formato sábana y llevaba un claim en día de su fundación firme junto al pueblo. Que lo tomaron del diario Clarín de Chile que fue cerrado después del golpe de estado de 1973 de Augusto Pinochet. Nació en el 98. ¿Y de dónde toma el nombre The Clinic? De la clínica en la que fue arrestado Augusto Pinochet justamente en 1998 por una orden internacional del juez Garzón. Sabéis que Pinochet, después de su larga dictadura, nunca sufrió el acoso de ningún tribunal. Se podía mover libremente, obviamente, por Chile y lo hacía por el resto del mundo. Y ese arresto fue fundamental para que hubo una ruptura del silencio en torno a la figura de Pinochet en el periodismo chileno. Y la ruptura la protagonizó The Clinic que acabó siendo una revista satírico-política, una revista en formato grande de papel, una editorial de libros, una tienda de merchandising y una cadena de restaurantes. Él nos contará en qué acabó el negocio de la gastronomía. Y, por último, tenemos a Clara Jiménez. También trabaja muy cerca y muy cerca del diario.es porque somos socios en algún proyecto. Ellos tienen también un claim. Es interesante. En el diario.es tenemos uno. Es periodismo a pesar de todo. Os confieso que el claim privado de las redacciones todo nos parece mal. Pero bueno, eso es otra historia. Clara, el claim de Maldita es creamos herramientas para que no te la cuelen. Es un buen inicio. De ahí nace Maldita Hemeroteca, Maldito Bulo, Maldita Ciencia, Maldito Dato, Maldita Migración, Maldito Feminismo, Maldita Educa, La Buloteca. Está claro, ¿no? Parece que están un poco obsesionados con el rigor y creo que es lo que debe ser. Enhorabuena. Bueno, son independientes, sin ánimo de lucro y convocan a sus lectores a que se hagan embajadores, 50 euros al año, por si alguno quiere, o malditos, que son los que se registran, reciben alertas y correos y supongo que si se enteran de algo pues pueden también comunicarlo. Bueno, estas son las personas que están conmigo. Ya os las he presentado y creo que ahora estaría bien, puesto que esto habla de cómo sostener este tipo de medios que en principio son pequeños, como lo lo era el diario.es en su nacimiento, pero que obviamente cada uno en su mundo nace con la ambición de ser grandes. Quizás puedes empezar tú, porque vosotros ya sois de alguna manera la unión de muchos, ya se habéis convertido en algo grande en Chile. Si veis el mapa de Chile, que sabéis que son miles de kilómetros muy alargados, tienen sitios desde Atacama hasta el sur más sur, ¿no? Arica. Arica y hasta el sur más sur. Hasta Punta Arenas. En Punta Arenas, o sea que estáis en toda la geografía de Chile. Muy rápido, porque como somos cinco no hay mucho tiempo y además dentro de un poco van a pasar con unos cartones para que si alguien quiere hacer una pregunta la ponga por escrito y al final les pasaremos vuestras preguntas. ¿De dónde nace la idea y de dónde nacen estos nombres tan originales? ¿Quién es el cerebro? Mira, la idea nace viendo una experiencia en Seúl, OMAI News, de periodismo ciudadano. Eso me suena. Sí. Y decidimos hacerlo en Chile, en 2005. Hicimos un proyecto bien atípico, porque formamos cerca de 30.000 chilenos. Le enseñábamos en cursos de grupos de 30, de 40 personas a ocupar en ese momento los blogs. Y la oferta para ellos era poder generar contenido sin farándula, sin crónica roja, solo que hay ilusión de incidir en cada uno de estos territorios. Y los nombres surgieron de un proceso con ellos mismos, con esos 30.000 grupos, digamos, con la ayuda de algunos creativos muy talentosos. Y significaron nada más merchandising, ellos mismos se ilusionaron mucho. Cuando tienes 30.000 personas en ese tiempo significó un movimiento social también. En el caso nuestro, nosotros no nos fuimos a la capital. En Chile, en Santiago, viven 7 millones de personas y el resto de Chile son 10 millones. Pero separaron ahora 15 regiones más. Algo así en la historia, ¿no? ¿Y cómo dais el salto para ser sostenibles económicamente? Bueno, nosotros hemos tenido dos momentos. Tuve un momento de tirida de 8 o 10 años que vivíamos de la publicidad y del tremendo atención que nos ponían las empresas dado este gran grupo de personas. hasta que emergen con fuerza las redes sociales y la industria de los medios empieza, o el modelo de negocio de los medios empieza a morir. El modelo de negocio, digo, convencional de la publicidad. Esos dos elementos significaron que nos achicamos, llegamos a tener ciento y algo periodistas en algún minuto de trabajo. Y entramos en una etapa, yo diría, de crisis de propósito. Que está habiendo un nuevo proyecto que están haciendo hoy día en estos últimos años, digamos, que vuelve el periodismo ciudadano pero con la rareza siguiente. Que ahora no solo tenemos corresponsales, tenemos menos por cada región, de orden de 100. Pero lo raro es que les pagamos. Y les pagamos diferente. ¿Qué descubrimos? Descubrimos que vía Big Data que uno toma una ciudad como Arica, o Iquique, o la que sea, y empezamos a monitorear el ranking de las conversaciones y de los temas. Y es dramático porque vimos que la coyuntura, la farándula nuevamente, el corto plazo es lo que reina el top 100 de las conversaciones que están en un territorio. Y dijimos, bueno, malas conversaciones, pésimos futuros, buenas conversaciones, grandes futuros. Invitemos a corresponsales ciudadanos nuevamente por 15 temas, algunos que llamamos coyunturales, por ejemplo, el deporte, etcétera, relevantes como el turismo en el caso del norte, y estratégicos como energía solar o altruismo. Y les pagamos por el resultado que ellos obtienen de los clics, pero les pagamos diferente. A los estratégicos les pagamos, por ejemplo, 30 pesos chilenos por clic, a los del medio 20 pesos y eso. Entonces, eso generó una comunidad o genera una comunidad de 100 personas, el tráfico creció, el tráfico local creció mucho, la empresa empezó a interesarse nuevamente porque vieron que había una oportunidad de un agora que estaba construyendo las conversaciones del territorio, y eso estaba andando, y agradecido la oportunidad de medios como este que nos han permitido aprender algo de la membresía de los socios, ver esto es alucinante para nosotros de poder imaginarnos que algo así podemos hacer en el país. ¿Y ahora sois rentables? Hemos sido rentables en los últimos 6 años, con un porcentaje de donde el 12% de vida, este año estamos invirtiendo mucho en este nuevo proyecto. ¿Y sois una empresa con ánimo de lucro? Sí. Muy bien. Saltamos de continente, Clara. Vosotros estabais, creo, si no me equivoco, los fundadores de Maldita, básicamente trabajando en un gran medio de comunicación, en una televisión. ¿Por qué de pronto decidís dar el salto sin red a fundar Maldita? Bueno, nosotros llevábamos, es verdad, muchos años compaginando esas 24 horas del día trabajando, trabajando en una tele, en la sexta, y a la vez desarrollando las diferentes ramas de Maldita de una manera un poco informal, entre comillas, con una red de colaboradores en la que ninguno cobrábamos, en la que todos éramos voluntarios, pero en el verano de 2018, después de que en 2017 viviésemos Cataluña, el UNO y toda la ola de desinformación que vino con aquello, nos dimos cuenta de que si queríamos llevar esto adelante y que efectivamente se convirtiese en un medio de comunicación, teníamos que dejar nuestro trabajo, pero además nos dimos cuenta de que éramos necesarios, o sea, nos dimos cuenta de que la desinformación a partir de finales de 2017 empezó a hacer un problema real en España que era palpable, que lo veíamos en la comunidad, que lo sentíamos y que necesitaba alguien que pudiese atajarlo, por lo menos dotar de herramientas para que no se la cuelen, como decías tú antes, a la audiencia, a la ciudadanía y por eso decidimos dejar nuestros trabajos y lanzarnos en esta aventura que nos está saliendo muy bien. Tiene mérito, todos los periodistas están buscando un trabajo fijo y vosotros os vais y os despedís. ¿Cuánta gente estáis trabajando ahora en Maldita? Pues mira, ahora somos 20 personas, algunas están a media jornada, algunos son becarios, pero hay 10 personas que trabajamos full time en Maldita.es y al final hemos pasado de ser cuatro voluntarios trabajando en un salón en apenas un año y medio a ser un equipo de 20 personas implantando un modelo de membresía, nuestros embajadores de Maldita que primero colaboraron en un crowdfunding con el que recaudamos 77.000 euros y a partir de ahí se han ido haciendo nuevos embajadores, pero además colaboramos de alguna manera de otra forma con la ciudadanía que es que gracias a ellos sabemos qué es lo que les interesa. Decía gracias a lo que decía antes de la farándula, es verdad que siempre decimos en España que en realidad al final los temas cuentan lo que vende, pues yo creo que esa es la sensación que tenemos cuando no escuchamos a las audiencias. Nosotros desde que instalamos ese modelo de Maldita de colaboración con la comunidad en el que todo el rato escuchamos, todo el rato respondemos a mensajes de WhatsApp, todo el rato nos llegan e-mails y todo el rato intentamos ver qué es lo que ellos necesitan saber, hemos visto cómo nuestra audiencia ha pasado de 200.000 usuarios únicos a un millón y medio, cómo nuestros malditos han pasado de ser 7.000 cuando empezamos y abrimos el primer registro a ser 17.000 a día de hoy y cómo eso ha ido creciendo porque cuando al final le hablas a la gente de lo que necesitas saber yo creo que recuperas un poco esas audiencias. una cosa que hemos visto en este tiempo es que había muchos ciudadanos que se habían desconectado de la conversación habitual de los medios tradicionales de comunicación que informan de lo que los periodistas consideramos importante. Te levantas por la mañana, ves la agenda del día y decides que el tema político es este, que por aquí hay que tirar, que esto es lo que hay que contar, pero hay muchos ciudadanos que no viven igual de informados que nosotros y al final necesitan determinadas herramientas para poder reengancharse a esa conversación que están teniendo en los medios tradicionales. Eso es un poco lo que hacemos en Maldita, contestar las preguntas que les permiten reengancharse a la actualidad general. Otro día en Medellín un proyecto parecido al vuestro creo que es en Argentina nos contaban que habían dado talleres a peluqueras y taxistas Chequeado. Para que, chequeado, para que la peluquería o en el taxi cuando entrase el cliente y dijese no sabe usted lo que está eso es mentira, le han engañado, eso es un bulo. Es que es verdad que necesitamos sacar nosotros es una cosa que le pedimos a los malditos que una vez que nosotros resolvemos una duda que tienen o verificamos algo que nos han mandado luego lo tienen que sacar a la calle. Obviamente se lo tienen que reenviar por WhatsApp a quien se lo haya enviado pero además tienen que tomar esa posición de viralizadores de la verdad y si en el café les cuentan una cosa que ellos saben que es mentira decírselo Hay que romper las burbujas porque hay mucha gente nosotros estamos todo el día conectados pero todavía hay mucha gente que no se conecta y que sin embargo si le llegan estos bulos y tienen una cierta tendencia a no ser críticos a creérselos ¿no vais a hacer talleres para taxistas y peluqueras? Bueno, me parece una idea atractivísima a mí cuando me lo contó chequeado me fascinó es verdad que tendríamos que ver cuánto predicamento tienen taxistas y peluqueras en España que en Argentina tienen mucho ellos hicieron un estudio para decidir dónde incidir pero las peluquerías son un buen sitio yo no digo que no y en el taxi se habla mucho también ¿sabes una cosa que hacemos nosotros ahora y que hemos descubierto que funciona? Hemos hecho campañas de si alguien te manda un bulo mandarle nuestro teléfono y que nos lo mande y nos escriben un montón de madres y padres diciéndonos me ha dicho mi hijo que esto que le mando siempre al que os lo mande a vosotros antes Oye, una cosa ¿cuántos embajadores necesitáis para ser sostenibles? Bueno, para ser sostenibles tal y como está el equipo ahora mismo ni siquiera he echado la cuenta pero siendo realistas creo que ahora mismo tenemos unos mil embajadores mi ánimo estaría en que dentro de dos años tengamos al menos tres mil y que se renueven es verdad que nosotros lo que hacemos también para ser sostenibles económicamente es colaborar colaborar con otros medios como colaboramos con el diario con Radio Nacional con Onda Cero con Televisión Española pero también colaborar con el tercer sector haciendo proyectos como Maldita Migración o Maldito Feminismo con ONGs por ejemplo y colaborar con plataformas digitales tenemos un proyecto con Facebook en el que verificamos contenidos dentro de su plataforma y estamos buscando otros vínculos con otras plataformas porque de la misma manera que yo soy súper crítica con las plataformas digitales creo que parte de la solución contra la desinformación tiene que ser con ellas Agustina cambiamos de continente otra vez vosotros proponéis en vuestra página web lo decís un periodismo más humano menos ruidoso más selectivo cuéntanoslo muy participativo nosotros decimos que queremos cambiar el modelo como tradicional de periodismo a un periodismo más participante y también a esto como decía de volver a conectar las audiencias que creemos que muchas audiencias se han desconectado por esta sobre información que tenemos entonces no sabemos qué elegir y por ejemplo en reacción lo que sí tenemos es un capítulo de curaduría que tenemos las newsletters en las cuales cada newsletter toma una temática y esa temática tiene un editor y genera una comunidad nosotros en todo nuestro negocio se atraviesa por la participación también tenemos membresías lo tenemos hace muy poquito y lo estamos generando y nuestros miembros participan en todo el proyecto editorial antes durante o después y para nosotros eso es una relación que nos alimenta muchísimo en nuestra mesa editorial todos los días de hecho tenemos en la mesa editorial una editora de comunidad para que esté junto con los periodistas y se pueda conversar habéis nacido hace muy poco ¿cuántos sois? un año un año y medio ¿cuánta gente sois? somos 18 18 ¿y quién paga la fiesta? ¿es una empresa o es un non-profit? ¿hay un inversor? hay inversores tenemos publicidad pero no es la publicidad pop arts o pre-rolls sino lo que tenemos es las empresas esponsorean o patrocinan contenidos por ejemplo las newsletters están patrocinadas por empresas que en verdad lo que quieren las empresas es que nosotros generemos conversaciones sobre las temáticas que a ellos les afectan o en las temáticas en que ellos están vinculados y en un mundo periodístico como el argentino tan complicado dividido en dos grupos los periodistas afectos a un bueno al justicialismo y los demás vosotros ¿dónde estáis? bueno nosotros no tomamos no tocamos temas políticos ni económicos estamos más vinculados con los sociales pero todos los temas son políticos pero sí pero lo que tratamos justamente es generar un puente y conversaciones de poner la conversación y que la conversación se genere entre las audiencias y nosotros empezar a hacer nosotros nos decimos que somos como el medio que pone una conversación y después la conversación se genera en redes y además con las audiencias está bueno plantear un tema y no con una verdad sino con un punto de vista y después que se vayan generando más contenidos Fernando por fin te toca dejamos al más veterano para el último gracias por decirlo así en un momento en el que en España llevamos 4 o 5 años con una eclosión lo estamos viendo sobre todo los periodistas porque ocupan nuestros espacios una eclosión de los politólogos se han puesto de moda los politólogos no sé de qué vivían antes pero ahora viven fundamentalmente de las tertulias de radio y televisión y han aportado algo son muy brillantes y probablemente muchos cronistas políticos se han quedado un poco descolocados porque ellos no eran capaces de dar ese valor añadido a su mirada entiendo que vosotros queréis hacer algo parecido pero ligado a la información internacional entiendo que sois amigos de la facultad como nace esto porque sois muy jóvenes si esto nace básicamente como una especie de blog amateur por el que básicamente en un momento esto nace en el año 2012 recordemos un contexto revueltas árabes crisis económica o sea teníais 19 años yo estaba cuando entré en tercero de carrera 21 años hace ya un tiempo pero era un contexto internacional muy interesante y aquí en España nunca había habido una tradición de contarlo internacional más allá del periodismo pero bueno con una profundidad y un contexto que sí existía por ejemplo en el mundo anglosajón o en los medios en francés por ejemplo decimos oye ¿por qué no en España intentamos lanzar algo donde podamos contar el mundo donde la gente lo entienda es decir tampoco hay que tener grandes pretensiones de vamos a explicar aquí todo vamos a resolver el planeta salvar el mundo no no vamos a explicarlo vamos a intentar contárselo a la gente pero no a los corrillos o a las pequeñas burbujas que siempre habían existido que ya se lo sabían de sobra sino vamos a contárselo a nuestras madres a la gente corriente que al final le afecta a lo que ocurre en el mundo pensemos por ejemplo esta semana en ocho días si no me fallan las cuentas nueve días se supone que entran los aranceles de Estados Unidos a la Unión Europea en tres semanas llega el Brexit que el Brexit parece algo que ya ha entrado de una forma normal en nuestras vidas y es una matraca pero probablemente sea con una visión histórica de los momentos más relevantes de lo que llamamos del siglo XXI y parece que lo tenemos ahí como bueno ¿qué hay de comer hoy? lentejas así claro pero no, no, no es algo fundamental y es un momento histórico que estamos viviendo y eso hay que explicarlo y hay que entenderlo porque al final nos afecta y parece que la internacional es el típico contenido que parece lejano que dice bueno yo que sé ha habido un ejemplo 100 muertos en Irak en estas protestas bueno es una pena 100 muertos es una barbaridad pero bueno ¿qué me importa a mi Irak? y yo a mucha gente de la calle lo entiendo es decir Irak en principio no nos debería importar nada más allá de los sucesos pero yo siempre digo que lo internacional bien contado interesa es decir nunca hay un mal tema hay un tema mal contado o bien contado yo estoy seguro que aquí hay muchísima gente que le pasó en el colegio le pasó en la facultad que un profesor que explicaba bien las cosas les hizo amar les hizo entender bien una asignatura concreta o un área a la que luego incluso a lo mejor se han desarrollado profesionalmente y eso es fundamental encontrar la pasión transmitir la pasión encontrar algo para que luego la gente lo entienda porque creo que así también se genera bueno una buena cultura del consumo de información del consumo del conocimiento y eso insisto en lo internacional es fundamental porque lo que nos afecta a nosotros no se acaba en los Pirineos el mundo sigue más allá de los Pirineos y tenéis otros trabajos claro porque de esto se vive bueno nosotros nos lanzamos con un crowdfunding a principios de 2018 sacamos 40.000 euros y ahora mismo somos viables nosotros nos dedicamos ya full time a esto ¿cuántos sois? pues en la oficina somos un equipo de unas 6 o 8 personas vuestras madres han descansado dice por fin se lo cuentan a otros y dejan de darnos la vara en casa pero ahora nuestras madres están deseando que seamos ya rentables para sacarnos del todo no quiero ni que vengan a dormir pero bueno a nosotros nos gusta mucho decir que al final hemos conseguido un proyecto viable que en un país donde no había una cultura de lo internacional la gente poco a poco porque ya tenemos más de 1.200 suscriptores se interese decida apoyar nuestro proyecto y en definitiva que este tipo de cuestiones se pueden abrir camino y no ya por una cuestión de interés pues yo que sé como a mí me gusta leer la típica literatura o revista porque siempre me dedica eso no, no es que la gente afortunadamente va tomando conciencia de que lo internacional es relevante porque cuando salen las noticias que al final pues eso te imponen aranceles quieres saber por qué ¿y cómo son vuestros lectores? ¿sabéis algo de ellos? pues nuestros lectores son sobre todo al principio eran sobre todo jóvenes jóvenes profesionales pero sí es cierto que poco a poco también gracias a estar en medios de comunicación hemos ido ampliando la audiencia y ya entra gente pues más de 45 o 55 años es un público en principio cualificado pero luego también hay gente que tiene otros empleos otras cualificaciones profesionales que en principio no pegan con nuestra actividad y eso nos encanta porque al final es el objetivo que nosotros al queremos llegar que la gente corriente que en principio no tiene por qué tener una relación habitual con la política con los temas internacionales que siempre parecen muy lejanos acaban relacionados y acaban gustándoles el trabajo que hacemos ¿no? fantástico ya te toca bueno Pato tiene un medio que es diferente a los otros porque los demás sois nativos digitales como se suele decir y The Clinic nace en papel es un medio de pago que durante años además acuña una gran marca muy seguida también con sus críticos por supuesto porque no son precisamente amables las cosas que hacéis pero en un determinado momento os dais cuenta hace ya algunos años de que tenéis que dar el salto a lo digital ya en el momento en el que erais un medio de papel buscasteis otras maneras de financiaros a través de las colecciones de libros del múltiple merchandising que tenéis en vuestras tiendas yo por lo menos hace muchos años en Santiago estuve en una y parecía como las tiendas que hay ahora del Real Madrid en la Gran Vía lo mismo vendían de todo con la marca The Clinic quiere decirse que había gente que le gustaba se sentía orgulloso de llevar esas letras en una camiseta en una gorra en lo que fuese de pronto llega el mundo digital y sé que os ocasiona como a todos los medios impresos problemas me interesa mucho saber cómo estáis dando este salto hola buenas tardes ¿se escucha? parece que no ahí sí sí efectivamente nosotros venimos de la prehistoria digamos porque yo escucho a esta altura y cuando tú me pones veterano siento que venimos como de hace mil años y la verdad es que nuestro medio tiene 20 años nació no nació queriendo ser el más leído ni nada sino que nació como un panfleto que lo que quería era ofender la memoria de Pinochet en toda la medida de lo posible y hacer todo lo que estuviera a nuestro alcance para dañar su herencia esa es la razón por la que nacimos y durante un buen rato los números que sacábamos eran siempre el último número no había nada que hiciera pensar que íbamos a seguir de hecho yo hoy día estoy impresionadísimo de que hayan pasado 20 años y abochornado porque además nacimos condenados a ser jóvenes siempre fue ese el ánimo y de pronto algunos de ahí nos hicimos viejos digamos pero la redacción sigue siendo en todo caso muy joven y por eso algunos fuimos ascendidos de director en mi caso a reportero pero en el paso yo te diría que el primer problema nuestro fue el crecimiento no fue la internet o sea algo que en un tiempo se hacía por una causa en otro tiempo se tenía que hacer por razones remuneradas éramos muchos los que trabajamos durante bastante tiempo por algo muy inferior a lo que podría ser un sueldo yo diría que los primeros sueldos fijos se empezaron a pagar por ahí por el tercer año antes de eso los que trabajábamos acá vivíamos de otras cosas entonces el primer problema nuestro fue la profesionalización fue que esto se convirtiera en un equipo pagado y que esos que trabajaban ahí sobrevivieran de este trabajo es muy interesante esto que estás diciendo porque pasa mucho ahora en los medios bueno y lo que veo es que en muchos de los medios nuevos se evita al máximo el crecimiento de la planta cosa que he dicho sea de paso fue algo que me dijo el gordo de la nata el fundador de Página 12 en su momento me dijo los medios cagan cuando las plantas crecen y eso era antes de la internet y la razón para eso entre otras es porque se anquilosa además la creatividad muchas veces adentro se asfixia de manera que tiene más problemas todavía estamos todavía viviendo el paso de esa crisis digamos de crecimiento y por otra parte del paso del papel al online y yo noto cuando lo escuchaba todos los otros que hablaban que en buena medida la sobrevivencia se piensa con mucha independencia del periodismo y eso es algo que todavía nosotros estamos viendo cómo adaptarlo es decir cómo encontrar maneras de vivir y de generar recursos no directamente por la calidad del periodismo que se haga ni por las piezas que se crean porque francamente esas no generan dinero digamos o al menos aquí no se encuentra mucho cómo encontrarla diría que el otro problema que nosotros tuvimos es que y que este también es bien de sentido común pero experimentarlo es otra cosa a veces que intuirlo y es que esto creció de manera muy natural y selvática y generamos una marca efectivamente y empezamos tuvimos una tienda de merchandising donde era acotado y tuvimos un bar que llegó a ser yo creo el bar más exitoso de Santiago y de pronto cuando empezó a crecer esta cosa se empezó a intentar expandir estas dos cosas de manera quizás no lo rigurosa que debió haber sido y creíamos que todo naturalmente crecía como los bosques digamos pero esto en realidad no crecía como los bosques sino que una planta se comía la otra y de pronto el crecimiento iba más bien fagocitando la joya que había en el centro como es que la hostelería ya la habéis chapado o sea los bares ya no lo tomamos todo y a medida que quisimos tomarnos más fueron fueron de alguna manera cayendo ahora estamos reconstituyendo un poco eso pero en fin tenemos una marca tenemos hoy día sobrevivimos en el periodo que estamos porque ha entrado nuevo capital todas estas son palabras que las he aprendido en el último tiempo y el asunto es que está buscando su manera de sobrevivir esperamos que las nuevas generaciones que han entrado en el clínico de relevo las descubran ¿y la marca sigue teniendo tanto predicamiento o se ha desgastado? bueno la marca sigue estando muy bien de hecho la lectoría es muy alta el paso de ahora la marca también lo que noto es que empieza a tener otro tipo de presencia porque en medio de lo que estamos hablando aquí han cambiado modelos de negocios pero han cambiado culturas y han cambiado mundos de ideologías políticas entonces lo que antes era una causa muy nítida o lo que era lo que nos resultaba a nosotros una manera de congregar muy fácilmente definible se ha ido volviendo extraña o sea las izquierdas y las derechas ya no son lo dibujadas que eran las causas de unas y otras ya no son lo dibujadas que eran hoy día el medio que no se declara feminista lo asesinan por lo tanto puede haber desde el más fascista hasta el más izquierdista que se declara feminista por igual anda para saber qué hacen en los hechos pero ese otro baile y así sucesivamente ecologistas no creo que haya nadie que no diga que es ecologista entonces ¿cómo convertir de alguna manera a su vez los dibujos o los perfilamientos de las miradas editoriales es una complejidad que yo creo que hoy es más alta que nunca es distinto bueno llevamos 35 minutos creo que tenemos 45 en total y creo que es el momento de que hagáis vosotros preguntas no sé quién las tiene Mercedes ¿me pasas las preguntas? no porque creo que vuestras inquietudes seguro que son muy interesantes gracias Ana aquí preguntan ¿cuál es la métrica de Twitter en Twitter que os advierte que lo estáis haciendo bien o mal? lo pregunta José Luis Requejo ¿quién quiere contestar? ¿alguien? ¿métrica? ¿métrica? no, Pato tú no no, yo soy la señora tengo una teoría que tumba la pregunta en cualquier caso que es que los periodistas le prestamos demasiada atención a Twitter o sea Twitter para empezar en España al menos es donde no está casi nadie y para seguir para nosotros ya es la quinta entrada de visitas a ver nosotros en Twitter tenemos como un millón setecientos mil entiendo que el Twitter desde hace algún rato está detenido el crecimiento y lo que ha crecido en cambio de manera exponencial es Instagram Instagram pasamos lo abrimos muy tarde lo abrimos el año pasado y teníamos siete mil a fines del año pasado y hoy día tenemos doscientos cincuenta mil o sea Twitter en cambio en el último año debe haber subido unos pocos miles y Instagram está además lo que estamos viendo todos imagino que vosotros que la repercusión o el tráfico que te aporta Twitter es mucho menor que otras redes ¿no? vosotros ¿cómo trabajáis? Nosotros Twitter nos funciona bastante bien de hecho es de los tiempos remotos de las redes sociales que más nos ha ayudado a crecer pero yo estoy con Clara no sé si es una especie de visión milenial pero es a Twitter hay que hacerle menos caso primero no deja de ser un intermediario y eso es peligroso porque dependes del tráfico que te dé es decir se ha hablado muchas veces yo creo que ya se han pasado un poco los rumores pero de que Twitter iba a cerrar porque no va a ganar y tal si mañana cierra Twitter muchos medios reina el caos como en el crack del 29 o sea sería una cosa escandalosa y hay que tener apenas hay gente en Twitter la gente que está en la calle la mayoría no tiene ni idea de lo que está en Twitter no va a tener Twitter nunca pero sin embargo se está hablando constantemente de Twitter está bien es una red social es interesante es útil para sobre todo los que hacemos información pero hay que salirse de ese sesgo de como si fuese el alfa y la omega de la información y de lo que pasa en el mundo hay un mundo afortunadamente mucho más allá de Twitter y es al que hay que ir a ese mundo que está más allá del bichoso pajarito para los medios hiperlocales ¿cómo afecta esto? Twitter es para nosotros el medio de la incidencia como Facebook es el medio que es bastante más masivo de la conversación más autocontenida entre las comunidades Instagram tiene algo de eso también pero es más humano más personal entonces en nuestro caso tenemos súper claro como para qué lo ocupamos y no nos volvemos muy locos sino que va a incidir tal elite me gusta y nosotros también la verdad que Twitter lo usamos también como una distribución de contenidos adaptamos los contenidos para Twitter pero es verdad que nuestra red que por ahí hoy nos genera más conversación y más interacción es Instagram esta es para ti Clara esta pregunta dice ¿no crees que existe bastante gente que le apasionan los bulos y que lo que quieren es que se los cuenten para creérselos? yo sé que soy un poco contraria a esa idea la verdad o sea creo que inevitablemente el bulo siempre es más sexy que la verdad o casi siempre es más sexy que la verdad porque además está fabricado para eso o sea tiene esa intención afortunadamente los periodistas no fabricamos noticias pero los bulos sí se fabrican y por lo tanto se pueden hacer con ese sesgo pero yo creo que a la gente en realidad le cabrea mucho que le mientan y le cabrea creerse cosas que de repente le avalas con datos que son falsas no compraría esa idea José Antonio de Sembramedia que es una organización también que sostiene nuevos medios pregunta ¿cómo sirven vuestros medios ¿cómo se sirven vuestros medios del uso de la tecnología para ofrecer el mejor contenido y sobre todo contenido realmente interesante para vuestros socios? entiendo que lo que quiere decir es cómo es el reto de tener la mejor tecnología sobre todo para medios pequeños que están naciendo como vosotros Agustina nosotros tenemos un sitio dentro del equipo y la verdad para nosotros es fundamental la experiencia del usuario y todas las cosas que podamos hacer nosotros de hecho tenemos para los miembros un módulo de participación y hemos experimentado un montón de cosas tecnológicas para que el usuario tenga una mejor experiencia ¿la tecnología es desarrollada por vosotros totalmente? o sea hay cosas que desarrollamos adentro y hay cosas que tenemos proveedores externos ¿vosotros? nosotros no lo hemos hecho bien tuvimos 12 años 13 años con proveedores externos visto hoy día fue una mala decisión recién ahora tenemos un gerente de tecnología in-house y todo el mundo su equipo y tenemos una empresa aliada que se dedica a hacer big data que con esos dos frentes trabajamos aprendimos que era bastante o sea la definición de ser una empresa de comunicaciones y de tecnología eso fue lo que cambió el eje ¿tenéis unificada todo el sistema tecnológico de todos los con lo cual optimizáis mucho económicamente la inversión? sí ¿otros qué hacéis? pues nosotros como llevamos un año y medio sería generoso decir que tenemos una tecnología desarrollada ¿por qué no? que no hay más tecnología desarrollada que los fenicios es decir que no no hay grandes inversiones porque además la tecnología es cara ¿pero que vuestro sitio está sobre un wordpress? efectivamente eso sí pero bueno sobre todo para los medios que nos basamos sobre todo en creación de comunidades en donde hay que elegir muy bien cómo investigar al lector no tanto para venderle el clickbait o la publicidad de Marra sino para saber que quiere atraerle que esté a gusto eso es extremadamente caro y es casi quirúrgico porque hay que hacer unas investigaciones importantes y eso como digo es algo que creo que muchos medios todavía tenemos que ir investigando porque a día de hoy vamos a tientas es decir en el mundo anglosajón probablemente sí lo tengan más desarrollado pero en el mundo hispano adelante creo que estamos bastante en pañales ya hablaremos nosotros tenemos está por ahí nuestro gerente una tecnología propia que hemos desarrollado que estamos terminándola y dentro de poco la sacaremos al supermercado para que la podáis utilizar todos ya pasaremos el catálogo con las condiciones de uso la tecnología interesante la tecnología el reportero Pato no quiere hablar de tecnología prefiero hablar de algo que sepa claro bueno pero es importante que los periodistas sepan algo de tecnología yo creo que te han mandado de reportero por eso hazte lo mirar si acabamos de dejar las señales de humo ya estamos empezando a incorporarnos oye pero quería hacer un comentario yo sí aprovecha de lo que decías tú que no estoy de acuerdo yo creo que tú dices que a la gente no le gusta que le mientan yo creo que a la gente le gusta que le encuentren la razón y el problema justamente donde está el litigio entre el periodismo y las redes sociales y lo que la gente y lo que la gente desea y lo que algunos de nosotros hacemos es que el periodismo no está para encontrarle a la gente la razón entonces el periodismo está para informarle a la gente lo que acontece y a veces la gente prefiere efectivamente una mentira satisfactoria que una verdad incómoda y eso no se lleva bien con el desarrollo económico de los medios entonces hay que inventarle otro baile yo siempre creo que depende de cómo te aproximas a las audiencias fíjate lo que te digo o sea creo que estando de acuerdo con lo que tú dices creo que si la aproximación que haces para desmentirle a alguien una opinión que tiene sobre algo es en base a datos y hechos sin intentar contaminarlo tú con opinión sin intentar entrarle a date cuenta de que esto es mentira porque si no simplemente estos son los datos y los hechos y ahora tú puedes seguir pensando lo que tú crees pero esto contradice los datos y los hechos contrastados creo que su reacción es diferente por lo menos lo que nosotros percibimos que también es nuestra audiencia y tiene su sesgo eso no lo vamos a negar claro vosotros para hacer el trabajo que hacéis tenéis alguna tecnología específica sí de hecho la primera persona que cobró en maldita fue el ingeniero porque buena decisión hasta entonces no teníamos ni página web porque éramos dos periodistas de televisión que sabíamos usar redes sociales pero no sabíamos usar nada más entonces nosotros hemos desarrollado mucha tecnología interna para nuestro propio trabajo y luego tecnología de cada los usuarios es verdad aún así que nuestro gran déficit y cualquiera que conozca maldita lo sabe es el no diseño ha sido promotor de la imagen de marca pero estamos ya en un momento en el que somos conscientes de que el diseño tiene que entrar en nuestra vida y que el paint hay que dejarlo a un lado y esas cosas por aquí preguntan si creéis que habéis sabido adaptaros a vuestro tiempo o creéis que lo habéis hecho un poco tarde bueno sois tan jóvenes salvo yo y pato que yo creo que tú a mí me pusiste aquí como para para que me eches una mano que bueno parece que sí os estáis adaptando a vuestro tiempo porque es vuestro tiempo en el que estamos viviendo o tenéis la sensación de que la tecnología os supera no sé yo creo que estamos adaptados a nuestro tiempo pero nos viene una nueva que es los que van a ser nativos digitales y a los cuales nos tenemos que adaptar porque creo que es algo que todos bueno creo todos nosotros nacimos con algo de internet y también con el papel entonces me parece que a eso sí nos vamos a tener que adaptar a la forma de cómo servir los contenidos de cómo dar la información la generación Z como le dicen me parece que viene con otra mentalidad con otro cambio de paradigma como lo ves tú que eres el más joven de la pandilla y yo ya me consideren fuera de juego claro porque ahora viene bueno en Instagram todavía estoy ahí un poco dentro pero el tema de TikTok y demás eso ya me parece pero bueno de otro mundo entonces el mundo tecnológico por cierto por desgracia es muy cambiante y creo que y además también es un alegato generacional creo que es importante incorporar a los proyectos gente de generaciones nuevas para que nativos que han vivido con esos avances tecnológicos los lleven ya no aprendidos sino integrados totalmente en su forma de vida y creo que es importante meterlos constantemente en el circuito para que ese input de los nuevos tiempos entre de manera natural voy a hacerme un curso en Facebook o en Instagram no, no, no mete a alguien que lo lleve usando desde prácticamente que vive y que es forma parte de su vida creo que es importante para hacer rejuvenecer a las organizaciones de forma constante y escucharles no solo meterles en el equipo escucharles es súper importante nosotros hemos descubierto en Maldita por ejemplo el mundo TikTok no tenía ni idea y de repente un día llegaron alguien que está en prácticas y una becaria y me dijeron hemos hecho una cuenta de TikTok hemos subido ya cuatro vídeos están funcionando fenomenal y fue como TikTok pues vale nada lo habéis hecho por vuestra cuenta fenomenal y es verdad que está funcionando y que tienen buenas ideas y que es algo que ya no es o sea que a mí no se me hubiera ocurrido por supuesto pero que me pilla de vuelta ponerme a hacer un vídeo señalando titulares con música por debajo y mira que yo hago vídeos haciendo el ridículo a menudo preguntan por aquí si creéis que queda espacio para nuevos proyectos o que ya está saturado el mercado ¿cómo lo veis? vamos a decir nosotros también tendréis que dejar paso a otras cosas o vais a poneros ahora así para que nadie invente nada queda espacio para nuevos proyectos pero yo creo que también va a haber proyectos que caigan por el camino o sea yo creo que tenemos que empezar a pensar mucho más en nuevos proyectos que cambien que hagan algo radicalmente diferente a lo que hacen los medios tradicionales creo que no hay espacio ya para cabeceras digitales que hagan periodismo generalista creo que eso si yo creo que el mundo está invitando a ser como a responder a otro tipo de preguntas creo que si redundamos en objetivos similares a los que teníamos antes hay el espacio súper acotado y está atiborrado pero pero nada hoy día con las redes sociales y precisamente lo increíble y abierto que está hay espacios tremendos para organizar para aportar a la sociedad con nuevos proyectos comunicacionales mediales yo veo que pasa algo que es bien particular porque la internet era la promesa y de alguna manera la cumple pero también la traiciona del lugar donde se multiplican los proyectos y donde crece espacio para todos y la diversidad tiene un cupo infinito pero también lo que se ve es que se ha vuelto el reino de la concentración donde van sobreviviendo los grandes y van creciendo y creciendo los grandes y van en el camino desapareciendo otros qué es lo que le pase a los nuevos proyectos en el momento en que justamente dejen de ser gratuitos y quieran ser competitivos como los grandes está por verse porque se van instalando o sea de alguna manera hoy día por cuál es parte de la crisis de los modelos de negocio en los que vivimos todos estos medios que la publicidad se la quedaron unos monstruos que se llaman Google y Facebook que de pronto los que pueden conquistar un mundo que les dé para vivir o suscripciones son gigantes como el New York Times o qué sé yo entonces espacio para unos proyectos en términos tecnológicos por supuesto infinito espacio para que sobrevivan y crezcan por verse hay una última pregunta para todos pero que la tenéis que contestar muy rápido porque se nos ha acabado el tiempo creo que es una pregunta que hace Javier y que es interesante pregunta que hasta dónde creéis que llega el apoyo de la comunidad todos en algún momento o habéis hecho un crowdfunding o habéis pedido la participación de la gente con unas cuotas no creéis que puede estar agotándose esa fuente de ingresos bueno es que yo creo que el apoyo de la comunidad no solamente se puede valorar económicamente el apoyo de la comunidad también es que difundan tu medio que compartan tus artículos nosotros tenemos ahora por ejemplo una cosa que se llama superpoderes que es la comunidad colaborando con su expertise su experiencia y sus conocimientos ayudarnos a explicar cosas a desmontar bulos a grabar vídeos creo que también hay que valorar que el apoyo de la comunidad no siempre va a ser económico y que el que no tiene precio es el otro no sé fíjate bueno pues mientras piensas vosotros habéis hecho un crowdfunding o funcionó efectivamente pero ¿creéis que podría seguir funcionando algo así? lo primero que creo que hay que distinguir a la hora de hablar de comunidad es que los que pagan son tu clientela al final es un cliente que tú tienes que te pone te pone dinero y la clientela está dentro de tu comunidad pero por las razones que sean dentro de esa comunidad puede haber gente que no puede poner dinero pero que puede hacer cosas importantísimas por ti puede compartir los valores que tú tienes como medio puede apoyarte no sé si necesitas ir a hacer una charla o cualquier cosa a otra ciudad pues te da apoyo eso es comunidad eso es gente que quiere implicarse en tu proyecto y creo que muchas marcas y no solo de medios de comunicación sino no sé por ejemplo Apple y marcas del estilo o hasta Mercadona al final tienen fieles que son acérrimos a esa marca y no cambiaron esa marca por nada del mundo porque comparten sus políticas comparten su visión del mundo comparten su forma de hacer las cosas y eso es importante que también desde los medios lo transmitamos más allá de vender nuestras suscripciones vender nuestros periódicos vender la publicidad vender es una parte pero hay más y creo que es el modelo hacia el que vamos a hacer más con la gente que está a nuestro alrededor Agustín y Jorge para cerrar yo coincido creo que depende el lugar donde esté esa comunidad si uno está en el centro si está en el centro de tu negocio pero lo escuchás y conversás yo creo que hay lugar en nuestro caso ha sido que sí la respuesta es sí ahora los modelos tienen que ser diferente en el caso nuestro es un modelo económicamente colaborativo todos ganamos plata en este punto en dinero y una causa muy fuerte nuevamente en el caso nuestro es construcción de bien común y eso tiene derecha e izquierda tiene altos bajos rubios morenos entonces esa épica por más sencilla que sea en un territorio mueve mucha gente nada Pato ya aprende de tu paisano todos ganamos plata en su modelo así que estoy buscando madera muchas gracias y pasamos a la siguiente un aplauso aplausos gracias gracias chau chau Gracias por ver el video.